La tasa de inflación ha bajado al 3,3% en marzo, un 2,7 puntos por debajo de la de febrero y la más baja desde agosto de 2021 por la evolución de la energía, que en marzo del año pasado se disparó tras el inicio de la guerra de Ucrania. Según el dato adelantado del índice de precios de consumo publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, este fuerte descenso en el ritmo de subida de los precios se debe a la caída de la electricidad y los carburantes, que aumentaron en marzo de 2022 y este mes disminuye. Se trata del mayor descenso en un mes de la tasa de inflación desde mayo de 1977, según señala el INE. En cuanto a la inflación subyacente, que es el índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, se mantiene con un leve descenso de una décima, en el 7,5%. En tasa mensual los precios suben un 0,4% respecto al mes de febrero, según el indicador adelantado del IPC.